Hola a todos, ¿qué tal las fiestas? ¿Ya habéis visto la felicitación? ¿La tenéis ahí? ¿Qué? ¿A qué esperáis? ¿Al año que viene? Bueno, venga, a ver, al lío. ¿Pero por qué me hacéis estas cosas? Un día pierdo los nervios, ¿eh? Avisaos que dais. ¿Por qué los niños de San Yldefonso se tiran un año ensayendo para cantar el gordo? ¿Que son tontos o qué? ¿Y qué pasa? ¿Que tienen edad para cantar la lotería pero no para vender pañuelos? ¿En serio? ¿Son odiosos? ¿Los imagináis dando las uvas? Por la uva número 12. Pues no, para eso las doy yo. A ver mismo, dale las carrilleras. Pues eso, que al principio suena mucho y muy rápido y luego van los cuartos. Para tocar cuatro cuartos, ¿por qué no dan una campanada gorda? Y punto. Y las campanadas, ¿qué son 12? Del 1 al 12. Van en orden ascendente. Ya, ya está. Te comes las uvas. A ver, da una. Una. Así, ya está. Es tan difícil. A la gente, ¿qué pasa? Que no sabe tragar. Ni que fuesen huevos kinder. Con la sorpresa. Y para el listo de turno que deja las uvas para el último momento, las aceitunas se las va a comer su puta madre. ¡Dos! Trágate tu 12 huesos, imbécil. A ver si te sale un olivo en el colon. Si no es tan difícil. Sin prisa pero sin pausa. A ver tú. Te vas a vender la campana por el culo. Un error, si no es tan fácil. Un error, tu me asustere la campana. Un error, ¿ éi ai uno? No hay un o HR ada para las uvas, Tu me asustige. Tus menos las uvas va a Las ultimas mueras